Entiendo que estamos en un momento muy, muy, muy delicado, muy delicado tanto para el clamor de justicia que existe entre el pueblo venezolano porque este señor vaya a rendir cuenta de los delitos que se le imputan en los Estados Unidos de América, pero también tenemos muchísimo interés en saber qué puede añadir este señor a lo que ya ha dicho. Y la importancia que tiene este señor es muy sencilla. Este ha sido el hombre clave durante el gobierno de Hugo Chávez a partir del año 2004-2005, el hombre que dirigió la inteligencia y la contrainteligencia del gobierno venezolano durante prácticamente 7, 8 años. Eso le permitió conocer muchísimas cosas, muchísimas cosas que ahora cobran especial interés. Mira, asume su cargo prácticamente en el momento en el que Chávez ordena la salida de la DEA del territorio venezolano. Y con la salida de la DEA del territorio venezolano comenzó la labor de Chávez y de eso que hoy llaman el cartel de los soles de aproximación hacia los carteles que traficaban con drogas en la frontera colombo-venezolana. Llegaban a donde estaban los capos de la droga y les decían simplemente, les decían, señores, vamos a compartir sus rutas. Nosotros les facilitamos el traslado de la droga por el territorio venezolano, pero compartimos los beneficios. Y el que se negaba a eso, no había quien se negara a eso, porque sabía que se iba a encontrar con un gobierno hostil que los iba a perseguir, bueno, pues simplemente se iba creando todo lo que hoy conocemos como el cartel de los soles, que es la participación de los más altos funcionarios del gobierno venezolano y de las Fuerzas Armadas en este entramado. O sea, Hugo Carvajal participó en esas operaciones, conoció perfectamente los entrenamientos de ETA y FARC en territorio venezolano. Todo eso se produjo durante esos años. Pero es que durante esos años también se produjo la negociación de las fragatas que se vendieron a Venezuela, que el gobierno español le vendió a Venezuela. Y sobre la negociación sobre la cual hay fundada sospecha de que se produjeron sobreprecios y comisiones. Entonces, bueno, pero es que además de eso, el año 2007 se produce lo que todos recordamos como la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile, el famoso ¿Por qué no te callas? El ¿Por qué no te callas? se produjo en noviembre del 2007. Ya estaban los muchachos de CEPS, de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales en Venezuela. Desde el año 2000 estaban en Venezuela asesorando a Chávez y a sus grupos. Hablamos de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, y Llego de Rejón. Pablo Iglesias llegó hacia el 2003, 2004, pero los primeros fueron Rubén Martínez Dalmao, Víctor Ríos. O sea, ya ellos habían llegado y tenían mucho tiempo allí. Pero ocurrió, lo curioso fue que el año 2007 se produce el ¿Por qué no te callas? Y seis meses después, en mayo del 2008, Hugo Chávez les estaba firmando, les estaba firmando una autorización administrativa que allá los llamamos puntos de cuenta para que la gente que ahora son los líderes de Podemos, Errejón, Monedero, Pablo Iglesias, recibieran siete millones de euros para instalar en España una franquicia bolivariana. Bueno, caramba, qué curioso. Y el hombre clave era Hugo Carvajal. Bueno, ya sabemos, ya está contando Hugo Carvajal cómo se traían las valijas, las valijas diplomáticas con dinero que eran recepcionadas aquí y que iban dirigidas a Podemos. O sea, todo eso se está revelando, lo estamos conociendo y, por supuesto, el interés, el interés máximo. Han ocurrido estos incidentes de, bueno, pues, el mismo, la sala penal de la Audiencia Nacional se rectifica a sí misma, dice que falta, hay un detalle. Eso puede ser saludable desde el punto de vista del proceso de traición. No queremos que allí, en un momento dado, nos anulen alguna cuestión por un fallo de este tipo. Pero nos despierta muchas dudas, William, que cuando el juez García Castellón está tomándole declaración al pollo, este está presentando pruebas que pueden salpicar a Podemos o puede que incluso al PSOE, a Zapatero, y vete tú a saber a quién más, de repente a la otra sala le entran las prisas por extraditarlo y sacarlo de España, como diciendo, que deje de contar cosas, no sea que vaya a romper algo. No lo sé, llama mucho la atención. Entonces, efectivamente, luego hoy, a última hora, hoy mismo, ha faltado ese formulario por rellenar, con lo cual el tema se ha tenido que paralizar. Pero la intención era sacarle mañana mismo. Así es, así es, pero existe la posibilidad de que comparezca el 27 al declarar ante el juez. Y entonces ahí García Castellón tendrá más prisa en decirle, cuéntamelo todo ya. Claro, porque esta rectificación del auto se ha diferido para el día 29, 29, o sea que todavía hay margen. No sabemos cuál va a ser la actitud también de Hugo Carvajal, porque Hugo Carvajal ha ofrecido hablar mientras no lo entregaran a la justicia americana, pero ya prácticamente tiene un pie en el avión, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.